¡Chino! ¡Chino! Que sí, que me ha citado Moura en un chino, hoy. A mí esto ya me parece retro, pero bueno, todos los retros vuelven, ¿no? Pues vamos a ver qué se cuece hoy. ¡Hola, Maldo! ¡Qué maravilla! ¿Ya has visto? ¡Qué espléndido! Me encanta. O sea, sí, me ha fascinado siempre lo de ir a los chinos. Además, la decoración. Y a mí me gusta mucho cuando tienen... ¿Por qué ambas están bajas? Cuando tienen... Para que no nos oigan, que no se ofendan. Cuando tienen puesta música, que es como versiones de canciones muy conocidas... ¡En chino! ¡Es buenísimo! Es que me encanta, ahí como karaoke. ¿Y cómo suenan las fuentes? Aunque no haya fuente. En algunos hay unas fuentes tremendas, pero en otros no hay fuentes y suena fuente. Con carpas. Es verdad, que suena. Es un poco ya old fashion, ¿no? Esto del chino. Vintage. Retrofuturismo. Pero cuando llegó, esto era brutal. Pues hoy vamos a hablar de eso, de la llegada de modas, principalmente de Asia, porque es el que nos trae todas las modas culinarias. Y vamos a probar algo que está empezando a llegar aquí. Se va a sentar y se va a expandir, aunque nos parezca mentira. ¿Vale? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Tachán! Espera, espera, que no lo has asimilado. ¡Qué cole! ¡Tachán! ¿Qué leches es esto? A ver... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué son bichos! ¡Oh! Oye, ¿y a nivel? Es una larva de escarabajo tenebrio. Un escarabajo negro, un poquito grande. Pero esta es la larva. O sea, esto luego se convierte en un escarabajo gordo. Sí, es un escarabajo de buen tamaño. Oye, Moure. ¿Podemos pedir alguna cervecita o algo? Sí. Como estamos hablando de modas, ahora lo que está de moda es el maridaje y el mezclar las cosas con bebidas mega guays. Lo vas a probar, ¿vale? Vale. Me mola, o sea, me mola. Soy un tipo contemporáneo. Si es leche, colega. Esto es una bebida que ha sacado al mercado un japonés en su tienda de licores y que por lo visto lo está petando en medio muro. Birra y leche. O sea, dos cosas que me flipan, pero así mezcladas es como... Sí, el tío lo ha llamado bilk, de beer y milk. ¡Ostras, se ha quedado calvo! ¡Ostras, se ha quedado calvo! Pero esto no podemos llamar... ¡Despensarlo! Lerbeza. Lerbeza. Bueno, pues vamos a probar aquí el... el kikobicho. A mí me gustaría, Maldo, te lo voy a decir así un poco... Es que... es como un poco... Me gustaría... escúchame, escúchame. Me gustaría que intentaras fingir que está muy bueno, porque así harías una labor social por salvar el mundo. Pues tú piensa que la gracia de los insectos, de lo de que vayamos a comer insectos y que haya que promoverlo, es la sostenibilidad. O sea, ahora mismo somos demasiadas personas en la Tierra como para seguir comiendo ganado, para seguir teniendo vacas, cerdos y va a llegar a un punto que no vamos a poder tener tantos animales. Es que... es que están un poco rancios. A ver, ya te digo que tampoco es... no es algo que se esté fomentando el consumo para que te lo tomes solo como un snack. ¿Qué tal está? Me... me produce un poco de... de revuelto en el estómago. ¿Está buena? Mira que hay cosas de moda, tío, y... y me tienes que traer esta guarrada, ¿no? Está todo bueno. Vamos al segundo. Son grillos. Esto ya empieza a ser un poco hardcore. A ver, Maldo, te voy a dar la explicación, ¿vale? Dime. Yo hoy no te he traído aquí porque me apetezca verte sufrir, porque... que también, ¿eh? Pero no te he traído para que hagamos un programa de gente comiendo bichos, que mete manos en cajas con los ojos cerrados y chilla, no. Si te he traído aquí es para darle la vuelta a la situación, porque realmente esto es el futuro y una alternativa para que realmente podamos salvar el mundo. O sea, tú estás contribuyendo a salvar el mundo y a salvar las nuevas generaciones. Ahora. Mira, antes de que te lo comas, te he traído maridaje. ¿También? Sí, 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 sí. Mira, esto es una... es un refresco de cola japonés, ¿vale? Que también lo está petando bastante. Es de Asia. Pruébalo a ver si te gusta. Me va a costar un poco porque es que resumo un olor bastante potente. Esto huele a un antídoto contra vampiros. ¡Uh! Esto también es una bebida japonesa. Es cola con ajo. Es ajocola. Ajocola. Esto es la bomba. Ahora está malísimo. Está fuerte el refresco de cola. A ver. Bueno, vamos a probar el grillo. Ya de perdidas al río. Pues mira, te voy a decir. Lo que es el grillo sabe igual que el gusano de seda, pero de un cóctel de frutos secos pasado. Un poco rancio. La gente dice, ¿sabes rancio? Sí, pero me lo como igual. La cuestión, lo importante de los insectos es que los insectos, como viven tan poquito tiempo, tienen que crecer muy rápido. Así que convierten con mucha eficacia lo que comen en su propio cuerpo. Prácticamente solo necesitan lo que son. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitan, para alimentarlos, en una granja, tú necesitarías mucho menos espacio de cultivo para generar su alimento. En cambio, una vaca, por ejemplo, necesita un montón de hectáreas. Y además, que los insectos, como para criarlos, necesitan pocos recursos. Es muy fácil montar una granja de insectos. Si se populariza, es una forma también de crear trabajo entre las clases más pobres. Porque necesitan muy poca inversión montar una granja de insectos. A ver, así los bichos solo no han estado muy guay. Pero si con esto vamos a ayudar a sustituir las proteínas animales, podemos acabar con la sobreexplotación ganadera y agrícola. Luchar contra el cambio climático. Luchar contra el cambio climático y contra el hambre en el mundo, mola. Oye, Mure, estos no los pondrán carísimos luego. Yo creo que no. Y lo importante es que empezarán a sacar un montón de productos, pastas, panes, magdalenas, de todo, que tengan insectos. Pues nada. Hakuna Matata, amigos. Venga. Me lo das, me lo como. Hakuna Matata. ¡Suscríbete al canal!